A ver los cumples, a ver qué tiene este preparado ahí. Amar al prójimo porque el prójimo es tu hermano, sin amor al prójimo no se puede ser un cristiano. Yo amo tanto al prójimo que hoy mismo, pa' que me entiendan, me han dado trabajo y por mi prójimo es una ofrenda. Y le he dicho al jefe que se lo dé al prójimo que venga. Si alguien te roda un día la felicidad y te besó la abandonada y la rodilla y no resiste más dolor ni pesadilla, vente conmigo, vente y déjate llevar, vente conmigo, vente y déjate llevar y verás como es la vida, como es la vida, cuando la vida se verá. Yo soy un inacta, pa' que tú me veas en las paralelas y en las anillas, pa' que tú me veas pegando un triple salto mortal. Y en la barra fría las porteretas de campanilla, pa' que tú me veas haciendo flexiones con las mancuernas. Tienes suelos ahí pa' que tú me veas abierto de piernas, pero lo mejor pa' que tú me veas como agolpino. Me pongo de coco, quito las manos y después me inclino, pero no me caigo porque me aguanto con el pepino. Si alguien te roba un día la felicidad y te besó la abandonada y la rodilla y no resiste más dolor ni pesadilla, vente conmigo, vente y déjate llevar, vente conmigo, vente y déjate llevar y verás como es la vida, como es la vida, cuando la vida se verá. ¡Incómodible!